Lo que sucede hoy es que las 12 facultades nacionales del país cuentan cada una con hospitales escuela, tanto para grandes como para pequeños animales y esto es todo por una normativa establecida por la CONEAU para el funcionamiento de todas las facultades de veterinaria. Nosotros lo que hacemos, porque no existe legislación que avale todo el trabajo y la metodología de trabajo de esos hospitales, estamos intentando generar un marco teórico legal que respalde todo lo que ya se viene haciendo. Es como decir que primero se empezó a trabajar y después se están generando las leyes, entre comillas la palabra leyes, para el funcionamiento, el óptimo funcionamiento de esos hospitales. Esa es nuestra tarea acá. El proyecto en sí consta de 4 o 5 puntos con la flexibilidad de que se abarquen más, de tener tiempo, presupuesto y posibilidad de llevarlo adelante, pero el primero y primordial habla de la metodología de trabajo de todos los médicos veterinarios dentro de esa institución hospital-escuela. No sólo cómo se atiende al paciente, sino cómo ese paciente es también material de estudio para los alumnos que acompañan al profesional. Entonces, cómo se llena una historia clínica, qué datos se guardan, qué datos por ahí se preservan porque puedan llegar a ser sensibles, cómo la identidad del propietario y demás, qué tratamientos se aplican, en qué resultados se obtienen y toda esa información no sólo volcarla en la clásica historia clínica de papel que el profesional con los alumnos llenaba, sino que también se está avanzando en la generación de un software para tener una historia clínica digital y a su vez, quizás esto es una etapa un poquito posterior, tratar de generar una red de interconexión entre los 12 hospitales, las 12 facultades, para poder intercambiar esa información como material de estudio y material de investigación.